¿Qué submarino falta? Ninguno Los cuatro, ¿no? Los cuatro están abajo ¿Faltó alguien? ¿Ese es? Pensé que era más grande Hay que empezarlo a atacar Y cuando lo empecemos a matar Ya, va a empezar a correr Pero eso pensé que era más grande ¿Y a los que están arriba? ¿A poco les da bufos? No sé ¿Cuántos están ahí arriba? Dos No, es que no sube ¿Y si se sigan? ¿Cuando le quede poco de vida Se tiran al agua? A ver, aquí intento Una Dos, tres, atacen Che, pero capaz que le pegan No, estoy en la mitad de mi pongo Tírate el agua, tírate el agua de una vez Tírate el agua y únete Úndete de una vez Úndense Con el ratón del medio, Leo Úndense Voy, voy, voy ¿Ya es eso? ¿Les dio? ¿Les dio? Les dio a todos el banco Bien, bien, bien Ya es eso Les quedan a volver No se dan ni daño A ver, farmea a los infirnos ¿Te da mitos? Ah, pero hacer estos voces me gustan Qué humillante O sea, pará, pará ¿Se dan cuenta que dentro de todo es un asco? Hace media hora tuvimos No, 45 minutos estuvimos buscándolo Para que se muera en 10 segundos Pero marquen esta ubicación O sea, si da un poco más de pelea Está buena, ¿viste? No vale la pena Marquen la ubicación para que la gente que le falta No vale la pena